Yo tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí Oí la voz de Cristo que me dijo, Hijo mío no te tardes en venir Cuando yo endurecí mi corazón y a la voz de Cristo me humillé Y me dijo, levántate, Hijo mío, que tus hundas con mi sangre yo la ve Y me dijo, levántate, Hijo mío, que tus culpas con mi sangre yo la ve Yo tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí Oí la voz de Cristo que me dijo, Hijo mío no te tardes en venir Cuando yo endurecí mi corazón y a la voz de Cristo me humillé Y me dijo, levántate, Hijo mío, que tus culpas con mi sangre yo la ve Y me dijo, levántate, Hijo mío, que tus culpas con mi sangre yo la ve No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Bendito sea Bendito ¡Gracias!